Los bomberos unidos recibieron una llamada al puesto de mando informándoles que había ocurrido un accidente de tránsito y que se encontraban personas prensadas en el interior de la cabina. Algunos lograron ver cuando Luis Casco Valenzuela conducía el camión a exceso de velocidad. Se estacionó por segundos y volvió a acelerar de manera brusca y en una pendiente del barrio Oscar Gámez número 2 de Estelí perdió el control e impacto en la cuneta. Lo único que vimos fue cuando pasó el camión que venía a velocidad de aquí, de este lado. ¿Aquí su velocidad? Sí. Él pasó, pero como en eso empezó la lluvia, no se le puso mente, hasta que ya se vio la humalera porque nosotros pensamos que había agarrado fuego, pero no. Que anda conduciendo, de que no tome, que no tome. Y ahorita, como estamos, ve bien, está lluvia y todo, tiene que tener un poco más de cuidado. El conductor aparentemente estaba en estado de ebriedad y fue detenido por los oficiales de la policía. El hombre comercializa en la avenida central de la ciudad verduras y frutas lo que transportaba en el automotor. En Estelí, con cámara de André Romero, les informó Jairo Leiva para Crónica TN8.